Buenas y bienvenidos gente cita linda de YouTube, después del escándalo que fue The Day Before del video que subí ayer, les quería mostrar algo parecido que tiene muy buena pinta, hoy les traigo la recomendación de un juego el cual su beta cierra el 10 de enero, aunque el juego saldrá para finales de 2024 y es nada más y nada menos que Once Human, un juego de supervivencia que está viviendo en un mundo post apocalíptico, en el que casi todos los seres vivos están infectados y nosotros somos una clase de metahumanos, tocará combatir con todo el mundo lleno de infectados, en el juego podemos construir un refugio, conseguir recursos para mejorar el equipamiento y parece que lo principal del juego es descubrir que fue lo que pasó en el mundo, la verdad que tiene muy buena pinta y encima es free to play, o sea gratis, literalmente lo que muchos esperaban que sea The Day Before, con muchas mecánicas de supervivencia, comer, tomar agua, hay un montón de jugadores, puedes ver donde viven, en fin, todo lo que prometió The Day Before, quería hacer este video a modo de resumen, así que bueno, aquí vamos un poquito con lo que es el inicio, empezamos con una cinemática que nos da una introducción al juego, mostrando un mundo devastado y con una criatura gigante de fondo, personalización del personaje bastante extensa, ya me gustó es más que suficiente para ser un personaje bastante único, si bien le cuelgan unos cables de las espaldas que supongo que es porque son como humanos creados a partir de alguna inteligencia o algo así, por eso son metohumanos, como humanos pero mejorados, al iniciar vemos a un investigador que es atacado por un alien, y para empezar a jugar tenemos que salir como una especie de capsula, ahí comienza la aventura, después de esto comienza el tutorial, con este menú de tutorial salimos y quedamos con una especie de cuervo por así decirlo, directo al mundo, y nada gente, este es un juego de MMO de supervivencia, y lo importante es hacer lo que sea para sobrevivir, a partir de aquí dejaré que lo prueben por ustedes mismos y meñen que tal, les dejaré el enlace al juego abajo en la descripción para que puedan probarlo, ya les aviso que no me han patrocinado ni nada por el estilo, simplemente después de la mala noticia por así decirlo, que dejé ayer, quería tener algo un poco mejor, y nada yo ya le probé y me encantó, espero que sea igual como ustedes, o por lo menos que se echen unas buenas horas jugándolo, espero que les haya gustado muchísimo el video, si les gustó dejen su like, compartan y comenten que les pareció abajo en los comentarios, yo soy Ferrononga y me despido, hasta el siguiente video, adiós.